Por ahí no votás en blanco, no te quiero preguntar qué, porque ya está claro, pero por ahí no votás en blanco, lo vas a pensar. Realmente, yo no quiero que gobierne la Argentina ninguno de los dos, entonces yo no voy a acompañar a ninguno de los dos. Ahora, finalmente en el cuarto... Sí, sí, yo creo que para mí, yo lo dije durante la campaña, no es que lo diga ahora, él para mí se excedió o nos descolocó a todos en sus críticas a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio en general, ¿no? Cuando se suponía que lo de él era contra el kirchnerismo, además le preguntaban por Cristina y si era corrupta y decía que un tema de la justicia que no se iba a meter, cuando la justicia se había dicho que era culpable de no sé cuántos millones de dólares tiene que pagar y la confiscaba, no sé, en fin, ya hay un fallo de primera instancia, ¿no? Que condenó a Cristina por muchos millones de dólares, por corrupta, y él se negó casi a reconocerlo esto. Incluso dijo, tampoco dijo que Baza era kirchnerista, una cosa insólita de Javier Milay Lavada. Tengo unos tipos martillándome. Sí, yo sí. Yo estoy de arriba de mi casa, así que por este punto de ruido no hay manera de la problema. La Argentina sigue trabajando, por lo visto, a pesar de todo. Ahora, a mí lo que me preocupa más es la actitud que nosotros perdimos oportunidades por no tener esta conversación antes. Yo propuse a principio de año, tomemos una decisión con la provincia de Buenos Aires, porque se la vamos a regalar a Kicillof, que es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires. Y me volvearon cuando dije eso. No, no, qué sé yo, ahora nosotros, ahora van a ver con Píparo. ¿Qué termina siendo Píparo? Funcional kirchnerismo, igual que como ahora se quejan de que supuestamente nosotros somos funcionales. Ellos terminaron siendo funcionales kirchnerismo y le regalaron a la provincia de Buenos Aires a Kicillof. Bueno, claro que hubiera sido mejor la Argentina si estas conversaciones se hubieran podido llevar adelante antes de la elección. Claro, lógico. ¿Vos tenés alguna opinión, yo no sé, íntima, pero si es íntima tampoco estás obligado a compartirla? ¿Con quién te, alguno de los dos va a ser? ¿Con quién te sentirías más cómodo en los próximos cuatro años? Mirá, yo no me voy a sentir cómodo con ninguno de los dos. Es una enorme diferencia nuestra. Bueno, nosotros estamos seguros, bueno, Massa ya sabemos lo que es, pero además estamos seguros de lo que no queremos, lo que propone Milley. Milley, para él, el peor presidente de la Argentina cuando le preguntaron fue a Alfonsín, además de defenestrarlo y insultarlo públicamente, ¿no? Justo hoy que conmemoramos los 40 años del triunfo. Y cuando le preguntaron quién era el mejor presidente de la democracia, dijo, sin ningún lugar a dudas, por robo, por afano, el mejor presidente de la historia fue Carlos Saúl Menem. Bueno, está todo dicho, digamos, hay que elegir entre un menemista y un kirchnerista. Y vos me estás preguntando con quién me siento más cómodo, si con un menemista o con un kirchnerista. La verdad, Pablo, no me siento cómodo con ninguno de los dos. Obviamente, lo que le va a pasar a la sociedad, yo sé que esto que me pasa a mí, le pasa a una enorme cantidad de otros votantes, que se van a tapar la nariz, nos tenemos que tapar la nariz y verlo que en el cuarto oscuro, al final del día, qué sé yo, tratar de, medio en medio, de elegir una o dos tragedias. Por ahí no, o sea, por ahí no votás en blanco, no te quiero preguntar qué, porque ya está claro, pero por ahí no votás en blanco, lo vas a pensar. Realmente, yo no quiero que gobierne la Argentina ninguno de los dos, entonces yo no voy a acompañar a ninguno de los dos. Ahora, finalmente, en el cuarto oscuro, creo que reflejo lo que le pasa a muchos argentinos, que en el cuarto oscuro, finalmente, no sé lo que vamos a hacer, terminaremos tapándonos la nariz y eligiendo alguno, puede ser, pero, digamos, no lo voy a hacer contento, no le voy a hacer campaña, no estoy apoyándolo, no estoy de acuerdo con nada. ¡Gracias!